Música a ganar 237 FAMILIES Desde casa loca, FL la produce Ven prendido Que son buenos bajos, que echarme el relajo Que se arimen las guainas y se hagan la gasajo Para nada me rajo, de rabio me cuajo Y hacer rimas con mi es mi trabajo Soy chortas al carajo, yo soy pandillero Adicto a la calle, drogas para infines madres Nalgas y compadres, fuman maria juana hasta que se acabe Somos mexicanos y nos vale gaber Ya no bien prendido, y agarro fiesta hasta quedar amanecido Con dos tres mamis, bien alucinadas Por toda la noche andar fumando mari Esta noche es de fiesta y el ambiente huele a yesca Pongo a ser bien loco porque esto apenas comienza Intensa la noche, me aviento una roche Lléguese pa' acá baby, su brazo se desabroche Pero no quiero nada, solo será esta noche Y sigo desbarrando con mi banda así que guache Todo marcha bien y la party sigue al 100 Estamos zumbando la dos, tres y tres de ley Wey, somos los reyes, mi party, mi leyes Ahora apunta a mi hija y a mi cuarto, cuarto llegue Andamos prendidos, bien amanecidos Con toda mi banda, Simón, me la paso chido Andamos prendidos, bien amanecidos Con toda mi banda, Simón, me la paso chido Sábados de party hasta quedar amanecidos Y aunque te relajo que la noche es corta Saquen guamas de ellos pa' que reviente la chifra Y yo termine esta mañana con mi banda y una escaina La jica que no se raga, dos treinta y siete en la casa Sumamos, curamos, danza, bien vendidos Con mi raza no paramos, enfistados Terminamos, atacados por polopidas Demacrados con el cerebro chisqueado Con el cerebro chisqueado Yo me prendo, vendo hasta mi presencia Pa' sacarme de erizo El niño quiso fumar y bien marihuana se hizo También desmadroso, ya no soy un mocoso Ya no saco dieces Ando alterado, mujer ya no empieces Mejor prendas el Floyd Un trago de cerveza y lo que pida yo le doy Andamos bien prendidos, súbele al sonido Que de tu memotina, ignora a las vecinas y a los chota Que están en la esquina, aquí no pasa nada Fiestejando con una fumada Cierves y mujeres hasta la madrugada Andamos prendidos, bien amanecidos Con toda mi banda, Simón, me la paso chido Andamos prendidos, bien amanecidos Con toda mi banda, Simón, me la paso chido Pásame la cabo, que no hay nadie que nos pare Somos de impiedos, no hay alguien que nos compare Saca las batallas, saca las apuestas Todos hasta adentro, llego el día de la fiesta Otra noche loca, fin de semana Que se traigan las morritas que andamos de parranda Y bien ansiosos se quedarán congelados Después de 4.20 me la paso relajado Festejando mientras el diablo baila Andamos prendidos, pásame la laira Que esta noche no me voy hasta que acabe Trepale al banco hasta que los vidros estallen Y sigue, y sigue porque esto no se acaba No importa si hoy es lunes, pa' mi fin de semana Traemos dos, tres ladies y armamos unas caguas Pero que nunca falte mi banda marihuana Llamando la pinche rama toda la puta semana Andamos como queremos, prendidos, servidos y chico de placa Prendidos al 2.20, saque en el 4.20 Como ya es de costumbre, de parís con mi gente Andamos prendidos, bien amanecidos Con toda mi banda Simón me la paso chido Andamos prendidos, bien amanecidos Con toda mi banda Simón me la paso chido Simón me la paso chido Tranquilo, todo bien, todo bien Sale, vámonos Vámonos Pero ahí quedó Tranquilo, vámonos 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 Está bien, está bien Tranquila, tranquilo Sale Perfecto